Bienvenidos, buenas tardes. 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 La primera etapa de restauración, recientemente construida, incluyó la estabilización de las áreas con mayor daño en el inmueble. El fondo conventual del ex convento contiene 1,088 volúmenes. Este acervo bibliográfico es una extraordinaria fuente para aprobar y para seguir descubriendo nueva información sobre la apasionante historia de México. La construcción de este lugar data de 1550, año en el que el sacerdote Agustino Fray Diego Chávez encargó al arquitecto Diego Pedro del Toro la construcción de este edificio, que hoy representa uno de los testimonios de mayor importancia de lo que fue la conquista espiritual de la Nueva España. Bienvenidos a Unified Conferencing. Esta obra goza de una gran riqueza ornamental. La diestra mano indígena de la región se distingue en cada uno de sus detalles. Pocos lugares como Cuitseo poseen un patrimonio cultural tan rico. Conocer este lugar es revivir parte de nuestra historia, maravillarnos con su gente. Pero sobre todo, venir a Cuitseo es entrar en contacto con un México que solo puede llenarnos de orgullo. Bienvenidos, buenas tardes. El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colonia En esta ocasión nos acompañan para hablar sobre el pueblo mágico Cuitseo, Michoacán, el doctor Oriel Gómez Mendoza, el licenciado Yacer Castro Arellano, el doctor Fernando Juárez Aranda, y el maestro Luis Darío Magaña Arceo. A la vez, me permite agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecumán, Manzanillo y Colonia. Así como quienes nos acompañan desde las sedes de las universidades autónomas de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Chiapas, Del Carmen, Sinaloa, Guerrero, Aguascalientes, Nuevo Periférico del Valle de Bravo, del Centro de Capacitación de la NUIS, Intercultural del Estado de Guerrero, Universidad de Michoacán, de Santa Escolar de Hidalgo, y Universidad de Quintana Roo. Antes de haber inicio de la videoconferencia, mencionaré un breve currículum de cada uno de los ponentes. El doctor Oriel Gómez Mendoza, es originario del Estado de Michoacán, obtuvo su doctor en Historia del Colegio de Michoacán Arceo, del Centro de Estudios Históricos. Actualmente es director de la Facultad de Historia del Instituto de Educación Superior Pública de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, en la Escuela de Historia. Ha realizado diversas actividades desde publicaciones de artículos libros, participación en congresos, trajes dirigidas y docencia, entre lo que destaca artículo 2011, las nociones normativas de justicia y gobierno en la minería mexicana del siglo XVII al XIX. Libro 2012, generación argentífera en Guanajuato, construyendo modernizaciones. Congreso 2011, codificaciones y reordenamientos culturales del siglo XIX, preservar el multiculturalismo y diálogo. Tesis dirigidas 2012, imágenes del niño en México moderno. El uso de la fotografía en la crónica oficial de los festejos del centenario. Docencia 2006 a 2012, impartido de la materia de historiografía general 1 en la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, Escuela de Historia y Licenciatura. El licenciado Yacer Castro Arellano. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente, cursa el quinto semestre de la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Latina de Morelia. Diplomados en Gobierno y Gestión Local en el CIDE. Rehabilitación de Centros Históricos en la Universidad Iberoamericana Campus León de Guanajuato. Auxiliar y agencia del Ministerio Público Única de Cuitseo, Michoacán. Presidente Municipal de Cuitseo, Michoacán, periodo 2008 a 2011. Actualmente, director de seguimiento de proyectos de la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales del Despacho del Gobernador. Desde el 16 de mayo al año 2012. Doctor Fernando Juárez Aranda. Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Presidente de la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Escritor de diversos ensayos y conferencias. El maestro Hidario Magaña Arceo. Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Morelia. Maestría en Administración por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Coordinador de la RENAE Región Centro-Occidente. Representante institucional del ECOSAP. Representante institucional ante la Red de Educación Continua de la ANUYES. Representante institucional del programa PELMIC Académica. Actualmente Coordinador General de Educación a Distancia de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo. A continuación les cedo la palabra a los ponentes para que desarrollen la videoconferencia sobre el pueblo mágico Cuitseo, Michoacán. Muy buenas tardes, ya fue unos minutos. En primera instancia quisiera agradecer la invitación en la mañana de hoy a hablar un poco sobre Cuitseo. Algunas consideraciones sobre Cuitseo. Van a observar algunas gráficas de información de manera aleatoria que de alguna manera se relacionan con lo que vamos a hablar. Es un verdadero placer poder hacer uso de algo que parece muy posmoderno. Es tener comunicación no presencial porque reconfigura justamente las formas de educación. Como su nombre bien indica es educación a distancia. Entonces, bueno, eso es una oportunidad mejorable de sacar lo que se hace en las universidades y en los espacios públicos de educación. Bueno, yo quisiera comenzar por decir, bueno, yo no soy un especialista en Cuitseo. Sin embargo, pues todo como todo buen michoacano, como todo buen habitante de Morelia, pues hay una relación constante con la ciudad, con las visitas, con todo lo que implica la riqueza cultural del propio estado de Michoacán. Y quisiera arrancar esta breve charla diciendo que el historiador francés, Fernan Brodel, en algún momento mencionaba que la geografía tiene un peso muy importante en la constitución de los valores civilizatorios y culturales. Entonces, en todo momento evidentemente un espacio geográfico frío en las montañas define una serie de formas culturales para la propia civilización que los acoge. Y a su vez la civilización está compuesta por elementos que definen cómo es el hombre, cómo es su personalidad, cómo son sus valores culturales, etc. Entonces, eso Fernan Brodel llamaba los tiempos de la historia. En ese sentido yo quisiera mencionar que justamente la posición geográfica de Cuitseo, pues define en buena medida como lo que son sus valores culturales, lo que es su gente, lo que es la constitución inclusiva de la ciudad y toda una serie de elementos que forman lo que podemos llamar las tradiciones, que es traer del pasado hacia el presente. Cuitseo se encuentra en una posición privilegiada, podríamos decir, en términos de ese posicionamiento geográfico, porque está a 30 kilómetros de la capital michoacana, de la ciudad de Morelia, se encuentra a un costado de la carretera que une el antiplano central con la parte occidental de México, hacia Guadalajara, en un punto intermedio, pero también es un punto de acceso a partir del siglo XIX, sobre todo cuando se construye el paso por la mitad del lago, un punto de acceso muy importante hacia la zona del Bajío, Guanajuato, hacia Querétaro, que era la antigua salida, y eso ha definido justamente una serie de relaciones de orden comercial y cultural con el Bajío, que era nada menos que el gran negro de la Nueva España, en la constitución de esa enorme economía nuevo hispana, que se rompe con la independencia. Bien, se encuentra a 1840 metros sobre el nivel del mar, lo que quiere decir que tiene una temperatura muy templada, con mínimos temperaturas sobre un grado centígrado, los que presenta 28, un poco más altos en el verano, es decir, hay un clima, un microclima muy estable, que permite justamente el cultivo, que permite toda una serie de cuestiones comerciales. Justamente en el municipio predomina la pradera, nopal, huizache, nuestros rales diversos, plantas hidrófiles, es decir, que se cultivan cerca del agua, donde hay una abundancia fundamental, por su lago, del cual hablaré un poco más adelante, y su fauna se conformaba, no lo sé, por coyote, mapache, armadillos, muchos peces, una enorme cantidad de peces, charales, entre ellos, y evidentemente una riqueza en términos de las aves, que visitan el lago, abundante. Todos hemos sido testigos en algún momento, de un hermoso tránsito, ya sea por la mañana o por la tarde, al cruzar el lago, a observar justamente todos estos elementos que hacen, digamos, el espacio geográfico algo de suyo atractivo. El lago, este lago de Cuitseo, que es muy famoso en estos lares, es uno de los lagos en espejo más grandes de toda la República. De hecho, en un trayecto por la autopista, tarda uno prácticamente una hora en cruzarlo de lado a lado, en un trayecto de Guadalajara-México, o viceversa, y podrían ir contemplando la conformación del lago en un buen rato. Se acompaña, pues, a la autopista. Este lago provee fibras vegetales con las que los artesanos confeccionan artículos decorativos, utensilios, de uso diario. Los más comunes son petates, cestos, canastas y sombreros. Este lago es tan grande que toca en varias partes de su riera, tanto al estado de Michoacán como al estado de Guanajuato, en distintos puntos, lo que se convierte efectivamente en una frontera cultural, pero también en un espacio de interacción múltiple que permite eso, una interacción muy rica en términos de cierto tipo de actividades, que rompen con la visión geopolítica contemporánea y que más bien abren formas y significados de convivencia cultural. Hay, además de esto, en el hábitat distintas especies vegetales, como garzas, gaviotas, que mencionábamos hace rato, reptiles, camarón maruchero, que le llaman, y contamos con la visite en ciertas partes del año con pato canadiense. En este sentido, quisiera mencionar que la cuenca del lago de Cuiseo, cerrada, se constituye por aproximadamente 3.977 kilómetros cuadrados, es decir, lo que mencionábamos es muy amplia, y viene alimentado principalmente por los ríos grandes de Morelia, Querénaro y por algunos otros arroyos. Cabe mencionar que en los últimos tiempos ha habido una preocupación constante, justamente por volver a dinamizar los afluentes hacia el lago, porque ha sufrido, aunque desde el siglo XIX también había sufrido problemas de desecación, en algunos momentos deliberada, y en otros que tiene que ver con las variables del clima, pues ha tenido problemas. El espejo se ha reducido y en otras ocasiones se ha ampliado. Hay dos causas fundamentales, se la absorbe a veces, y cuando no hay una política de desacelerar el lago, pues hay este problema, y insisto, los caudales se han ido reduciendo por usos industriales, por un descuido que tenemos ahora sobre el uso del agua, etc. Al interior, en el pueblo, propiamente el pueblo de Cuitseo, o Cuseo de la Laguna, como se le denominaba prácticamente la denominación prehispánica, aparece en la relación de Michoacán, muy temprano, es un pueblo mágico porque, a primer golpe de vista, es un pueblo pintoresco, color rojo y blanco, en todas sus casas, como parte de una política de preservación visual, con tejas en las casas, y adornadas además con calles empedradas, que dan, digamos, fiel testimonio de la arquitectura rural del Estado, es un espacio que se ha preservado perfectamente. En su plaza principal, está acobijada por árboles frondosos, que nos invitan a buscar una banca para justamente poder disfrutar y participar con animosidad, por ejemplo, de la celebración principal, que es la Virgen de la Concepción, dentro de sus varios, hay que decirlo, una de las fiestas muy importantes que pueden llamar la atención del visitante. De sus varios atractivos arquitectónicos, el ex convento de Santa María de Magdalena, construido en el siglo XVI por los monjes agustinos, aquellos monjes hacendados que tuvieron la visión justamente de ir construyendo un patrimonio en torno a la encargatura de la catequización de los indios, pues da cuenta justamente de cómo se fue constituyendo una riqueza arquitectónica basada justamente en el trabajo de los agustinos. En la sala, en las diversas salas de este espacio, del cual se hablará después y se mostrará en imágenes, seguramente, se exhiben una grave colección de grabados, pinturas, alfresco y eventualmente piezas prehispánicas. Hay que decir justamente que Cuitseo es la confluencia de valores occidentales, la propia construcción de la ciudad corresponde al trazo románico-hispánico que se adopta en América con la conquista hispánica, es que hay elementos, evidentemente, de orden prehispánico, múltiples también, toda vez que el lugar estuvo habitado en primera instancia por la cultura de Chupícuaro, la Teotihuacana en algún momento, los Toltecas, y posteriormente, muy posteriormente, en los espacios conquistados por el señor de Tarasco, de tal manera que los valores prehispánicos son, evidentemente, tarascos, pero hay otros que persisten también y que forman una fusión interesante. Ya en el periodo posterior, pasó a ser una encomienda de Gonzalo López y, a finales del siglo XVI, con una reconfiguración política, se convierte en una república de indios. La construcción del convento, que es algo que llama mucho la atención y del cual se hablará, seguramente, más tarde, inicia en el año de 1550 y se toma, justamente, el primero de noviembre como la fundación del cuiceo colonial, como lo conocemos ahora, y en 1831 se elevó a la categoría de municipio, porque perteneció por un tiempo al partido de Purándido y en 1863 al distrito de Morelia. No sería así, sino hasta 1861, que se denominó a su cabecera Villa de Cuiceo del Porvenir. ¿Por qué del Porvenir? Pues justamente porque una de las instancias, uno de los valores de orden liberal, pues era el progreso, el cuidar del futuro, cuidar al hombre moderno, y pues justamente en esta perspectiva, denominarle del porvenir o del progreso, como se llegue a hacer en algún otro momento, pues habla de una aspiración de cambio hacia el mejor. Cuiceo fue declarado todo lo mágico el día primero de noviembre de 2006, unidos entonces a un selecto grupo de varios pueblos de México, varios también en el estado de Huichocán, que tienen esa denominación gracias a su arquitectura y paisaje únicos. Ahí, pues, en Cuiceo, en torno a Cuiceo, toda una serie de elementos que nos invitan a refrendar, que es justamente parte de este esfuerzo por preservar los espacios que denominamos espacios mágicos, por la configuración arquitectónica que tienen, por la invitación tácita a que los visitemos y que podamos disfrutar de ellos como parte de un riquísimo patrimonio cultural que celebramos este siendo rescatado. Por mi parte es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Ya como dijeron, yo soy Acer Castro Arellano. Tuve la fortuna y la dicha de ser presidente municipal de mi pueblo, de Cuiceo, Michoacán, en el periodo 2008-2011. Antes que nada, agradezco al coordinador de Educación a Distancia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al ingeniero Luis Darío Magaña. Es un honor compartir la mesa con el que antecedió, quien antecedió el doctor Oriel Gómez, el doctor Juárez, que en un momento más hará uso de la voz. Y yo me enfocaré un poco más hasta la cuestión vivencial como habitante de algunas de las acciones que se llevaron a cabo de la gestión previa a la obtención del título y posterior a la declaratoria y cómo se encuentra actualmente. Como pueden ver, hay una serie de imágenes que se van a mostrar para explicar de mejor manera. Esta imagen que pueden ver ya es la fachada principal del pueblo, lo que es el templo y el escomvento en Santa María Magdalena. Pero empezaremos por, tal vez ya en otras conferencias se ha tocado lo que es que es un pueblo mágico. Bueno, en principio un pueblo mágico es aquel reconocimiento que da la Secretaría de Turismo Federal a aquellas localidades que han sabido preservar atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, edificios emblemáticos, una imagen urbana uniforme, un comercio ambulante ordenado, en fin, una localidad que te invita a que por sí solo respira magia. Un lugar mítico que cuando se visita se siente ese tránsito de los años, el regresar al pasado y además este reconocimiento le da la Secretaría de Turismo a aquellas localidades que tienen una población base mínima de 20 mil habitantes. ¿Cuál es el objetivo del programa? Aparte de reconocer esta preservación y conservación que hacen los habitantes y las autoridades locales de todos estos elementos que ya comenté, pues busca detonar económicamente el desarrollo de una localidad. Que la calidad de vida de los habitantes mejore a través de una oferta turística como lo es los pueblos mágicos del país. Hoy actualmente hay 83 pueblos mágicos en el país. El estado de Michoacán recientemente ya tiene 8, es el estado que más pueblos mágicos tiene en el país y de los cuales Cucho es uno de ellos. ¿Cuáles son los criterios de incorporación? Aquí iré explicando de manera breve los más importantes y a la par de lo que fue el proceso de gestión de Cuchero. El involucramiento de la sociedad y las autoridades municipales. Es indiscutiblemente importante que haya una coordinación de relaciones interinstitucionales entre todos los sectores involucrados. La sociedad civil que no está consciente y totalmente deseosa de ser considerado como un pueblo mágico y que las autoridades municipales y las propias del estado no tengan ese interés uniforme hacia un mismo fin de buscar que ese destino sea consolidado y sea una oferta turística va a ser complicado. esto es importantísimo así como los instrumentos de planeación y regulación hablamos de un plan de desarrollo estatal municipal de planes de desarrollo turístico local de reglamentos de imagen urbana para que no se empiecen a edificar construcciones que entorpecen la belleza típica por decir de este uniforme de lo que cada destino como pueblo mágico tiene el ordenamiento del comercio informal es sumamente importante toda esta serie de instrumentos jurídicos y normativos que se puedan que se deben realizar para ser candidato a la incorporación al problema todo esto pues yo lo fue llevando a cabo para lograr lo que hoy se tiene que es el título un impulso al desarrollo municipal es decir que se tiene que traducir en acciones previas a la obtención de que se está aplicando recursos en obra pública en reglamentación en acciones culturales en fin en todo un conjunto de elementos que denota que den interés para que ese pueblo candidato desea y busca ser un pueblo mágico sustentar la magia de la localidad se tiene que demostrar porque es un pueblo mágico que en que consiste esa magia no es fácil porque es más este es un es difícil explicar con palabras la magia pero sin embargo se tiene que textualizar además una zona de declaratoria de monumentos históricos que la otorga el gobierno federal así como la preservación y conservación del patrimonio tangible e intangible condiciones de espacios ya nos comentaba quien antecedió que debe de estar situado de manera geográfica muy bien con otro destino importante en el caso de las reglas de operación marca que tenemos que estar a una distancia no mayor de 200 kilómetros o con un equivalente a dos horas de distancia vía terrestre de un destino importante que en este caso es la ciudad de morelia que está a tan solo 15 minutos a 30 tantos kilómetros además de la cercanía con la ciudad de méxico con la ciudad de guadalajara a tres horas máximo en carretera a 10 minutos del aeropuerto internacional de morelia entonces toda esta serie de elementos ubican a cuestión un lugar estratégico geográficamente hablando como destino turístico el impacto tiene que ser latente demostrar que además de no solo va a beneficiar a la localidad sino también a una zona de influencia a otros municipios o localidades que integran la región ¿cuáles son las características de Cuitseo? tiene una población aproximada de 26 mil habitantes ya la ubicación la hemos comentado se obtiene la denominación el 13 de noviembre del 2006 pero desde el 2004 se forma un comité propósito mágico que inició el trabajo de integración de este expediente para recabar los 19 criterios que marcan las reglas de operación y este ¿qué elementos tiene? ya se han dicho algunos el lago que es el segundo más extenso del país con más de 3 mil kilómetros cuadrados una zona arqueológica de 13 ritos el desconvento agustino del siglo XVI que es uno de los pocos que hay en el país con fachadas de tipo plateresco entonces hay una serie de elementos muy importantes que invitan a ser un destino con patrimonio cultural hay que decir que el programa más allá de que la principal actividad turística del país es los destinos de sol y playa pues es fortalecer aquellas localidades que tienen un atractivo para el turismo cultural aquí ven una gráfica de los recursos que transmitió del 2006 al 2010 que transfirió el gobierno federal a este programa se ve un incremento en los últimos dos años hasta en 2012 eran 3 millones y medio a todas las localidades del país en aquel tiempo eran 30 solamente los pueblos mágicos ahora hay 83 y en 2009 hay 20 millones 2010 23 millones 600 mil esto es lo que requiere al estado de Michoacán así en total de 82 millones 167 mil pesos posteriormente ya en la mezcla de recursos porque hay que decir que este programa necesita de la concurrencia de participación del gobierno federal estatal y municipal el estado hasta el 2010 había recibido una totalidad de 229 millones 474 mil pesos aproximadamente en los cuales en Cuichero hasta hoy en día se ha generado una derrama en acciones por este programa de aproximadamente 80 millones de pesos lo cual se traduce en mejoramiento de imagen urbana en acciones en calidad de vida de los habitantes hay que decir que Cuichero como pueblo mágico es reciente es reciente este el ser un atractivo turístico o un producto turístico antes del 2004 no tenía esa vocación tenía otra vocación más rural entonces es un proceso paulatino de consolidar a un destino está en esa fase todavía no es un producto totalmente consolidado sin duda tiene los elementos para hacerlo y en eso se sigue trabajando aquí les muestro unas imágenes de lo que son las casonas típicas con sus sus arcos sus corredores amplios que tienen el centro histórico este es el tipo de casonas que pueden ustedes ver incluso en algunas hospedarse más adelante podemos ver en otras imágenes lo que son esta es parte de las imágenes de las casonas ahorita podemos ver cómo estaba en Cuichero antes antes de la intervención que se los trabajos empiezan desde 2005 2006 hasta hoy en día todavía es parte de las imágenes de lo que son las casonas del pueblo esta es la casona de los padres Agustino y aquí hay unas imágenes de antes de la restauración se hizo una campaña de retiro de todos de anuncios que sin duda contaminan la imagen visual de toda de sus calles de sus fachadas y no dejan ver la belleza como como está aquí se llevó a cabo esto durante todos estos trabajos de modernización de restauración como pueden ver estaba deteriorada la imagen la nomenclatura no era uniforme este incluso voy a poner unas gráficas de lo que es lo que no se debe hacer en un pueblo mágico lo que no se debe hacer en una zona histórica es este tipo no es el caso del Cuichero pero pongo estas imágenes que suelen pasar y que vienen a destruir la imagen urbana y además estos son elementos que sin duda entorpecerán aquellos candidatos que quieren ser pueblos mágicos esto no se puede hacer en un centro histórico que busque lograr la denominación este 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 tipo de edificaciones modernas pues no ayudan en nada como ahorita van a ver algunas imágenes todo eso se preservó todo eso se tiene que reglamentar no es no es este fácil hay que buscar esa concientización con la sociedad es un trabajo ardo de desgaste porque la sociedad si se si no entiende si es difícil comprender que todo destino y patrimonio tiene que perdurar no se puede permitir este tipo de construcciones esto esto es esto es imágenes de cómo estaban los edificios antes de la intervención esta es la capilla de indios era la primera capilla o templo construido en el municipio ahorita es una serie de gráficas que muestran cómo estaban los edificios deteriorados la esplanada Manuel Buendía antes de la intervención se ve en el fondo la capilla de indios no se percibe el templo y el convento esto es un cuadro muy interesante grande también ahí se ven los inicios de los trabajos de mejora de obras porque hay que decir que no solo se beneficia las fachadas la imagen urbana la nomenclatura sino también las principales avenidas que tenían asfalto que tenían cemento o tenían terracería entonces con esto se busca lo que son los empedrados ahogados originarios además el mejoramiento de los servicios públicos como son el drenaje agua potable entonces el programa de pueblos mágicos más allá de lo que es la cuestión estética también mejora la calidad de los servicios públicos aquí todavía antes de la intervención imágenes aquí ya es en el momento de ejecución de obras cómo se empiezan los trabajos además de la intervención de otro tema que es perjudicial para los pueblos mágicos es la cuestión del cableado aéreo en el caso del cuicheo en el primer cuadro se pudo quitar el cabreado aéreo y hacerlo subterráneo lo cual le da una estética mejora a las principales avenidas otro problema que se sigue teniendo es la cuestión de teléfonos de México es muy difícil convencer y hacer ese trabajo para que ellos puedan retirar lo que es su cableado actualmente el primer cuadro del cuicheo nada más tiene cableado de termes aéreo el resto el de comisión el del propio alumbrado ya es subterráneo aquí este el trabajo de restauración de lo que es la esplanada Manuel Buendía este que fue el atrio en la época colonial y que tiene lo que es el camino procesional hacia el que nos conduce hacia el templo que viene de la calle real que ya nos han explicado previamente y que llega este portento sin duda el desconvento de Santa María Magdalena del siglo XVI fue y sigue siendo un centro de congregación de lo que fue la orden de San Agustín en nuestro país por su fortaleza por su tamaño por su construcción denota que ahí en la sala capitular más adelante se verán las imágenes se llevaron a cabo los principales conclaves de la orden en aquellos tiempos todavía imágenes de los trabajos les comentaba la fachada tiene los elementos más importantes bueno pueden ver cómo se encuentra actualmente ya con la restauración no hay anuncios no hay toldos es uniforme todo esto sin duda es importante para invitar al turista para invitar a un estilo no se ve en construcción moderna entonces todos estos elementos son súper importantes para que un pueblo mágico mantenga el título invita al turista y sin duda mejore la calidad de vida de los habitantes la nomenclatura la nomenclatura ahora es uniforme también la señalítica turística también este con este proceso de mejoramiento de imagen urbana se se equipó los mobiliarios no había rampas de acceso en las principales avenidas no había este lo que son para personas con capacidades diferentes las subidas en las esquinas en las rampas ahora ya se tiene todo eso el palacio municipal que se estaba cayendo tenía viguerías ya se prácticamente se iba a colapsar hoy en día es un edificio totalmente rescatado gracias a este programa sin duda este comentarles que Cuitseo invita aprovecho el espacio para hacerle la invitación es un lugar atractivo que si ustedes quieren regresar a la época colonial vivir transitar las calles pasar una estancia agradable pues el lugar ideal es Cuitseo visitar el convento además de que se hacen durante el año exposiciones temporales desde la cultura chupicua muestras de la orden de las religiosas en fin de obras de arte eventos culturales a lo largo del año como es el Juan Tenorio Festival de Música en Morelia con sus extensiones en fin es un lugar abocado al turismo cultural lo que también es un lago a turno de naturaleza o extremo deportivo como es el callar es este incluso poder tener experiencia de ver la pesca de los productos de los mundos del lago como son el chal la rana toro la filapia que es una delicia probados en su variedad de platillos y ahorita verán algunas imágenes este palacio municipal hoy en día con unos baños para la para la comunidad para sus habitantes este dignos esta imagen puede ver el mobiliario urbano la señalética las rampas y lo que es la nomenclatura este la señalética como les decía tiene es importante todo esto también la promoción y también verán más adelante pues esperando para hacer este finalizar mi intervención y dar el uso de la voz a nuestro siguiente panelista comentarles verán unas gráficas de lo que es la regulación del comercio informal sin duda en su plaza que pueden ver tenía un comercio informal desordenado ahora hoy en día ya no se hicieron los trabajos en el 2009 2010 de reubicar en un espacio que totalmente pudieran ellos ofertar sus productos que estuvieran con una imagen digna que en unos momentos más verán este y que no perjudique para que el pueblo pueda perder la denominación del pueblo mágico hoy en día este es este cuicho actual ojalá puedan verlo este presenciarlo vivirlo recorrerlo es una experiencia inolvidable como es como el programa lo lo dice y lo busca se siente la magia en el tránsito en las calles en el tránsito de los edificios en el diálogo con sus habitantes esa calidez que denotan los habitantes de coche pues por mi parte sería todo agradezco el espacio lo que debería el uso de la voz buenas tardes soy Fernando Juárez Aranda en primer lugar agradezco la atenta invitación del señor coordinador de educación a distancia el ingeniero Darío Magaña y también aprovecho para agradecer y resaltar la intervención de los dos académicos anteriores quienes de una manera muy interesante muy documentada de mucho conocimiento de 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 han hecho sus exposiciones por mi parte creo que en mi caso particular más que todo la emoción de conocer un pueblo mágico como es Quinceo y las amistades y conocimientos diversos diversos que he tenido sobre Quinceo desde que yo era estudiante muchos de mis amigos son cuitsenses allí he conocido personas de gran valía y me llegan lazos de mucho afecto de mucha amistad con muchos de ellos y en función de la anterior he aceptado pues con las limitaciones propias de de mi situación hacer una breve participación Quinceo de la laguna o Quinceo del porvenir como también se le llama tiene una geografía espléndida y sorprendente el viajero que llega de Morelia después de unos 15 minutos de camino descubre inmediatamente el gran lago de Quinceo un gran espejo de cristal de aguas saladas de gran lacidez apenas movido por los aires que lo cruzan se alimenta especialmente de las corrientes que le llegan del río grande de Morelia y de Queréndaro durante la temporada de lluvias acrecienta importantemente el contenido de su gran vaso que lo califica como el segundo lago más grande de México después del lago de Chapala llama la atención desde luego la gran calzada de más de 3 kilómetros de largo que une la tierra firme con la península donde se asienta la ciudad de Quinceo prodigio de ingeniería que data desde el 5 de febrero de 1882 en que fue inaugurada promovida e ideada por los habitantes de Quinceo desde tiempo inmemorial muchos quinceeses se han dedicado a la pesca de charare o charal un pequeño pescado muy sabroso fácil de cocinar y que tiene además una gran cantidad de proteínas el charal se abre no solo como alimento sino también como producto de comercio que al igual que la sal y el texquipe ayudan a sostener la economía de la región la relación de michoacán relata que sus pobladores eran fuertes porque se alimentaban con este pequeño y sabroso pescado la planicia acuosa del lago permite la observación de la cuenca geográfica en que se asienta la población de Quinceo asimismo las montañas que rodean toda la superficie de sus componentes geográficos de colores azules grises y verdes contribuyen a crear un cuadro digno de José María Velasco finalmente en nuestro camino nos vamos a encontrar con la ciudad y puerto de Quinceo con sus calles trazadas a cordel con aquel plan maestro en el que se empeñó Felipe II al fundar ciudades de gran belleza como la antigua Valladolid hoy Morelia Quinceo es una población antigua fundada desde la época prehispánica reestructurada en la época colonial modificada y embellecida a través de los diversos periodos de la historia mexicana ha sabido asimilar y desarrollar las dos vertientes de la cultura purépecha y de la cultura española gracias al talento emprendedor de su pueblo Quinceo llegó a extenderse hasta 8 kilómetros por la ribera del lago contribuyendo a la formación de pueblos pintorescos alrededor del mismo tiene escudo propio que en la distribución de sus cuatro cuarteles hay dos tinajas y dos pelícanos cuinceo significa lugar de tinajas en sus alrededores hay innumerables fuentes de aguas termales que tanto sirven de recreo como para usos medicinales los pelícanos símbolo de origen religioso tienen su origen en la iglesia católica y en las numerosas aves que viven y sobrevuelan el lago en septiembre de 1976 el presidente Echeverría inauguró la remodelación de cuinceo resaltando la belleza que tuvo en la época colonial suprimiendo de pasada la diferencia visual que tradicionalmente existía entre los pobladores del centro y de las orillas en 1550 como ya se ha dicho los agustinos fundaron la iglesia y el convento que tan merecidamente han dado fama a Huitzeo por su belleza bajo la vocación de Santa María Magdalena en su fachada está esculpido el escudo de la ciudad y la firma del propio constructor del memorable edificio posiblemente un agustino de origen náhuatl llamado med el convento es estilo plateresco indígena todo almenado es una fortaleza construida en los límites de la entonces frontera con los chichimecas el convento contiene pinturas al fresco del siglo XVI y XVII conserva un órgano calificado como un instrumento de gran calidad y delicadeza además del retabo central de la iglesia tiene siete retabos laterales todavía conserva obras artísticas de gran valía y entre sus libros y documentos llegó a tener incunables y libros raros y valiosos que sólo en las grandes bibliotecas del mundo se conservan noble también es el santuario de Guadalupe construido con cantera labrada de gran armonía en un altar lateral hay una pintura de la santísima trinidad firmada por Miguel Cabrera en el año de 1770 pese a la sequedad de sus tierras Huitzeo ofrece variedad de frutos de plantas animales de caza aves y algunos productos del lago hay variedad de árboles y arbustos como capulín colorín fresno granjero piruán pochete tabachín etcétera tiene también diversos frutales como aguacaje chilimoya batil durazno granada guayaba higo lima limón naranjo níspero plátano etcétera la fauna es igualmente variada hay ardillas conejos liebres venados y otros otros miembros de esta fauna aves acuáticas como el pato zambullidor pato cucharón gruesos reptiles y entre los peces el charare la carpa y el bagre los cuitsenses son una población trabajadora cordial y amable talentosa y emprendedora el cuitseo histórico es casi obra de su propio pueblo existen en una gran cantidad una gran cantidad de profesionistas de maestros de artesanos en oficios varios en fechas recientes conocimos al destacado ingeniero Nador Ballesteros Teo quien documentó la construcción a la calzada que comunica a Pulcero con Morelia al antropólogo e historiador José Corona Núñez quien entre otros libros nos dejó dos historias y testimonios valiosos de su vida y de la historia de cuitseo a través de mi vida e historia de mi pueblo como muestra del talento y de la preparación de distinguidos cuitsenses tenemos al doctor Genovevo Figueroa Zamullo quien fue gobernador de Michoacán y rector de la Universidad Michoacana también los rectores de la misma institución el doctor Cuauhtémoc Olmedo Ortiz y la doctora Silvia Figueroa Zamullo en fechas recientes cuitsado del porvenir fue nombrado pueblo mágico a semejanza de otras ciudades de Michoacán el epíteto sorprende por sí mismo tanto por el término como por la aplicación que se le da al considerar el entorno de cuitseo y sus circunstancias reflexionamos y sentimos que se conjugan tales elementos que ya sea todos juntos o vistos por separado nos maravillan y nos encantan y nos unen en la evocación de maravillas naturales y humanas que las circunstancialidades históricas y el género de un pueblo han hecho posible para denominar precisamente a este lugar como pueblo mágico con muy justa razón es también un exhorto y una invitación para que recapitulemos y veamos que es posible un mundo mejor y más bello por lo que tenemos toda vida y lo que queda por descubrir que mucho también nos sorprenderá gracias por la atención agradecemos a cada uno de los ponentes por su participación ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas la dinámica será la siguiente se podrán hacer tres preguntas por solas y se responderá una pregunta a la vez iniciamos con la universidad autónoma de Chihuahua ¿tiene alguna pregunta o comentario? no gracias felicitarlos por su presentación buen día gracias la universidad autónoma de Tamaulipas ¿tiene alguna pregunta o comentario? pues no para agradecerles mucho la presentación y no hay preguntas muchas gracias la universidad autónoma de Tamaulipas ¿alguna pregunta o comentario? sí buenas tardes una de las preguntas es bueno si no me equivoco el último expositor había comentado que el pescado y la sal eran fuentes de ingreso para el pueblo es ese ingreso es nada más local o estatal ¿cómo se maneja? mire señorita desde desde la época prehispánica en que la sal era y sigue siendo claro un producto valioso se manejó como moneda como un producto mercantil de intercambio y durante toda la historia de 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 ha servido como como una fuente de comercio que ha ingresado recursos a los cuitsenses y este este producto lo tienen del lago el lago tiene una gran salinidad aparentemente si usted lo ve desde cualquier ángulo sobre todo en alguna parte alta el el agua el agua del mismo se ve muy muy transparente se entubia un poco ya de vista muy de cerca porque sobre todo los ríos de grande de Morelia y de Queréndaro llevan mucha arcilla y esto de alguna manera colorea las aguas del lago pero pero el hecho de que sea un producto natural ha ayudado a la comunidad de de esta ciudad con eso otra de las preguntas es saber si dentro del pueblo hay cabañas casa o algún hotel donde uno se pueda hospedar este Quixero no tiene mucha infraestructura hotelera tiene un hotel y un hostal en lo que es el centro histórico en dos restaurantes a la orilla del lago que es tenernamente ahí está la zona restaurantera tienen algunas cabañas la ventaja que tiene Quixero es que está a una distancia relativamente corta de Morelia donde hay más afluencia de hospedaje pero si tiene la prestación de servicio en ese sentido la localidad y está en el corazón del pueblo ok por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas sería todo muchas felicidades la Universidad Autónoma del Estado de México tiene alguna pregunta o comentario hola que tal buenas tardes no bueno si hay una pregunta no escuché si mencionaron la bebida y la comida típica de 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 en panizados, en mole, a vapor, en caldos, en fin, hay una variedad de platillos de estas especies, pero también lo que es la birria, las propias carnitas michoacanas, el mole, los platillos antojitos mexicanos, en fin, es rica en la cuestión de la gastronomía, en la cuestión de la bebida se puede probar, el pulque es tradicional también en Cuichero, como bebida hay una zona de magueyes en lo que son las localidades del lado oriente de la cabecera municipal, lo que es Cuichero por venir, donde se produce y donde se comercializa en todo lo que es el interior del municipio y sin duda a quien nos visite en Cuichero, Pueblo Mágico, tendrá una gran variedad de opciones en la cuestión gastronómica. Ok, muchas gracias y a todos, felicidades por la presentación. El nuevo periférico de Valle de Bravo, ¿tiene alguna pregunta o comentario? No, ninguna pregunta, solamente agradecer a los panelistas, muchas gracias. La Universidad de Michoacana de San Nicolás Hidalgo, ¿tiene alguna pregunta o comentario? No, no tenemos ninguna pregunta por el momento. ¿La Salera y Colina, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Sin más preguntas, para finalizar, le agradecemos la presencia de cada uno de los clientes y hacemos un reconocimiento público por el apoyo recibido. A todos los asistentes de las salas, les agradecemos su presencia, al Supromed y al Sistema Nacional de Educación a Distancia. A todos los ingenieros en cada una de las salas, gracias por su apoyo incondicional para la realización de esta sesión. Te despido de ustedes, Argelia Martín, recordándoles que la próxima videoconferencia será el miércoles 23 de enero a las 12 horas, con el pueblo mágico de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Para mayor información sobre el ciclo de videoconferencias, pueden ingresar al siguiente sitio, http2.diagonal.diagonal.www.sunet.mx.diagonal.sitios.diagonal.pueblos.guión medio.mágicos.diagonal. Hasta pronto y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.